Vamos a hablar de la crema para peinar, Cocon Anibiscus de Shimoister, pero es esta. Gracias por acompañarme. Estás en la temporada de productos limpios que compras en el súper, así vas a encontrar una carpeta en el canal. Con ese título, en listas de reproducción, aquí hacemos cosmética natural. Te he subido varias temporadas en donde tú puedes hacer tu shampoo desde cero, tu acondicionador, tanto líquido sólido. Tienes algunos videos con los productos básicos para hacer tu cosmética natural y dónde conseguirlos. Janet, ¿a qué te refieres con productos limpios? A que la mayoría de los productos no contengan siliconas, parabenos petrolatos. La silicona como tal es un debate en que si es buena o no es buena, pero los parabenos y los petrolatos, sobre todo el petrolato, es un aceite mineral que consideramos que no es bueno para nuestro cuerpo. Es preferible un aceite vegetal. Y te recomiendo no utilizar sulfatos en extremo, sobre todo para el cabello, porque si no, si te lo quieres dejar largo, pues se va a resecar las puntas. Esta crema para peinar. Híjole, es que en este tema quizá este video se haga un poquitito informativo, ¿va? Informativo. Quédate, por favor. Quédate y verlo y infórmate de lo que te digo. A lo mejor tú ya lo sabes, lo repito mucho, pero siempre hay gente nueva. ¿Qué crees? Que esta crema para peinar no es para todos los rizos. Es muy buena, huele riquísimo. La textura 2A, 2B, 2C es una textura que es ondulada, dependiendo de si es más ondulada que otra, es el A, el B y el C. El A es el menos, el C es el más. 3A, 3B, 3C, que son las rizadas, 4A, 4B, 4C, que son las afro. Mi textura capilar es una textura 2C, 3A, a veces se ve muy ondulada, a veces se ve muy rizada. Y bueno, para que tú logres un rizo muy bonito, es bueno que quites siliconas, parabenos, petrolatos, pues de tu cabello. Hay gente que las ocupa y tiene un rizo precioso. Esta es una manera, ya tú sabrás si te quieres involucrar. Bueno, el punto es, para las texturas que son rizadas, 3A, 3B, 3C, perdón, 4A, 4B, 4C, esto les viene fenomenal, porque está un poco pesada esta crema parapena. Sí es pesada, mira, yo de verdad agarré súper poquito, pero sí es una textura súper pesada. ¿A qué me refiero con pesada? Pues obviamente no está ligerita. Y para las que tenemos la onda o el rizo más suelto, como el mío, si yo le pongo esto en algunas cantidades considerables, pues lo que va a hacer es apelmazarme el cabello como si no le hubiera hecho nada y lo que va a hacer es, pues hacerlo, no definirlo tanto. Ahora, hay otro tema que tienes que saber para ver si esto te funciona, porque a veces no es que los productos no funcionen, a veces es que no conocemos nuestro cabello y no va para nuestro cabello. Para las personas que tienen el cabello delgado, no importa la textura, si es 3A, 3B, 3C o 4A, etc. Si tu cabello es delgado, esto también le va a caer pesado. A pesar de que tengas una estructura capilar un poquito más cerrada, un rizo más cerrado, esto le va a caer pesado y entonces tampoco vas a lograr un efecto bonito. Si tu cabello es grueso, aunque tengas una textura 2A, 2B, 2C, o sea, ahora me voy al otro lado con las que somos onduladas. Si tu cabello es grueso, entonces quizá este sí le pueda beneficiar, porque tiene que ver, aquí en esto tiene que ver tu grosor de tu hebra capilar y tu estructura capilar. Esto sí es para el método Curly Girl, esto sí. Entonces ya cuando ya te dije todo eso, ¿qué pasó? Que al principio que yo hice el método Curly Girl, que estaba yo más clavada, me animé a tener esto y sí le fue bien a mi cabello, quizá porque en ese momento mi porosidad también tiene que ver, mi porosidad estaba un poco abierta, quizá en ese momento mi cabello estaba como que un poquito más rebeldón, entonces esto me lo aplacó y me lo dejó muy bien. Vamos a ponerlo a prueba con cantidades que mi cabello requiere y mira, la cantidad es mínima, es como si fuera el ancho de un frijol, lo agitas súper bien con tus manos, lo bates, lo bates y lo pones, ve. Es muy poca la cantidad que estoy manejando. Y bueno, en la definición pasada, pues sí, fue más cantidad la que manejé, tengo que equilibrar las cantidades dependiendo de mi textura y así es como, pues por prueba y error nos damos cuenta qué tanto debemos de utilizar de los productos. Si son pesados, pues entonces es menos cantidad. Yo le puse mi gel de Curls que ya te lo compartí aquí en el canal y también le puse mi sérum de Latina que también se acaba de subir en esta temporada de productos de Latina, que es como un aceitito, un sérum que te ayuda a cerrar las cutículas y ya estamos listos. El cabello lo tengo un poco húmedo, los resultados son buenos y vuelvo a insistir al punto, hay que checar cantidades dependiendo de nuestra estructura capilar y nuestro grosor capilar porque todos tenemos realidades distintas. A empezar el día, eso es todo. Y los costos te los dejo aquí, lo encuentras en Amazon, ahí es donde yo lo encontré y quise en algunos supermercados. Utilicé esto en otra cosa que te voy a subir un video, no sé si ya se subió o se está por subir, que va a ser un activador de rizos casero que utilicé este y le puse un poquito de agua en un atomizador con muy poco de este y estos son los resultados de verdad que me gustó demasiado, 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 demasiado. El olor es increíble, esta marca se compromete de verdad con ser lo mejor del planeta. ¿Por qué? Porque no lastiman animales, porque reciclan los botecitos, porque ayudan al ambiente y porque no tienen esos ingredientes que te digo aquí. Pues muchas gracias por acompañarme, me dio muchísimo gusto estar contigo. Bueno, pues videos los lunes y jueves estamos aquí en YouTube y yo creo que ya no voy a estar diciendo eso, tardo como una hora en dar toda la información, pero bueno. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras en todas como Janet Way, lunes y jueves en punto de las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México y martes, algunos martes en algunos tips o respuestas con Janet en punto de las 6 de la tarde. Videos de shorts y toda la semana aquí estamos. Si eres nuevo, no vamos, suscríbete, dale like y comparte. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente, que estés muy bien, bendiciones grandes. Hasta luego. Te voy a dejar el link abajo también de cómo hice mi activador de rizos ligeritos, que de verdad me encantó, que son estos resultados, utilizando esto. ¡Gracias!